No todo el tiempo solo No todo el tiempo solo No todo el tiempo solo Ya ves como eres Florece de una vez Como eres Ya ves como eres Florece de una vez 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 Sí, todo verso es, sí, todo verso, sí, todo verso es tú La llave, llame en cuenta, en el centro de la tierra como un monstruo La llave, llame en cuenta, en el centro de la tierra como un monstruo La llave, llame en cuenta, en el centro de la tierra como un monstruo La llave, llame en cuenta, en el centro de la tierra como un monstruo La llave, llame en cuenta, en el centro de la tierra como un monstruo La llave, llame en cuenta, en el centro de la tierra como un monstruo